Elementos, el informativo cultural de Jalisco. El hijo. El hijo, debes estar muy emocionada, entonces, es lindísimo el disco, aquí se los muestro, ahí está, Lula Reina, se llama Madre Mestiza, va por ahí, bueno, habitualmente has estado un poco como en la línea del folk, un poco, y ahora como con rescate también de raíces mexicanas. Sí, esta producción ya fue como un cierre de lo que queríamos hacer desde hace varios años, de hacer nuestra raíz en la música mexicana, pero fusionarla con otros géneros de la misma música de raíz, ¿no? Esa es un poco como la diferencia que tenemos para esta producción, que son ritmos como jazz, dixie, flamenco, country, ¿no? ¡Qué divertido! Sí, la verdad es que resultó un soundtrack muy entretenido, hay de todo, para todos los gustos, y... Y me decías que tienes, digamos, la mitad de las canciones son tuyas, y otras que rescatas ahí, pues, temas que todos conocemos, ¿no? Sí, de música popular tradicional, y también de autores, pues, de la época de oro, ¿no? Valeriano Trejo, José Alfredo. Y reinterpretando, ¿de alguna manera cómo fue esta experiencia? Porque de pronto, retomar estos temas que se han escuchado tanto, y reinterpretarlos es un reto interesante. Sí, sí. Sobre todo la elección de repertorio es lo que se me hace a mí más difícil, porque luego ya solo es destrozarlos, sin ningún tipo de vergüenza, pero la elección de las canciones, sobre todo de José Alfredo, que es tan cantado por todo el mundo y todo, yo no quería dejarlo fuera, porque es el rey, es mi rey, ¿sabes? Y fue muy bonita la forma en que me conecté con ciertas canciones, y ya a la hora de hacerlas, de versionarlas, pues, ya con los músicos sucede magia, ¿no? Claro. Produce, además te produjo Vilches, ¿verdad? Sí, Carlos Vilches, que es amigo y toca conmigo desde el inicio de este proyecto, entonces fue una mancuerna muy bonita, junto con IDAR, que fue el que grabó, el IDAR Digital Studio. Ok. El trío fue maravilla, la verdad. Oye, pues lo presentas este fin de semana. Sí, mañana sábado, en el Teatro Vivian Blumenthal, a las 8 de la noche. Vamos a estar ahí. ¡Qué emoción! Te deseo mucho éxito y muchas felicidades, porque es un gran logro, ¿no? También tener tu disco y con la producción independiente y todo. Sí, sí, sobre todo que este grabamos como si tuviéramos dinero, yo siempre digo, pero no teníamos nada, y lo grabamos en México, en España, y pues eso fue una cosa muy complicada, de mucho trabajo, mucha concentración, pero hubo gente que nos apoyó, lo hice también a través del crowdfunding. Ok. Hubo varias, 126 personas que cooperaron para que esto se hiciera realidad, y Secretaría de Cultura Jalisco también de una parte, o sea que, cobijados estamos. Hay esfuerzo, se unieron esfuerzos por todos lados. Por todos lados, sí. Creyendo en la música mexicana y creyendo en el proyecto que tenemos, que no es solo sacar un disco y ya, sino poder llevarlo a diferentes partes del mundo, que la estrategia va por ahí. Ok, y compartir, pues bueno, precisamente como las tradiciones, las raíces, desde tu discurso como cantante y como cantautora. Qué padre, Lula. Oye, aprovechando que estás aquí, bueno, ya tenemos toda microfoniada de todas formas, ¿nos compartes una canción? Claro que sí. ¿Cuál sería? Les voy a cantar Ideario, que esta es una canción que escribí para cerrar el disco, y lo que pretendía yo, pues era resumir en una canción lo que realmente le quiero decir a la gente que me escucha. Venga. Ideario, se llama. Ideario, gracias Lula, cuando estás lista. ¿Qué sentido tiene el tiempo cuando no miras pa' atrás? ¿Cuánto de ti va muriendo? ¿Cuánto has volcado al mar? ¿Dónde perdimos los sueños? ¿Dónde cambiaste de tren? ¿Cuántos los muros que nublan el cielo? ¿Cuánto te impide correr? Si fallar, si faltar, si negarte al respeto de la libertad, si el mañana tiene un precio, si tu cuerpo no puede volar, ¿qué más da? Si mi rostro se llena de surcos que muestran que supe bailar, ¿qué más da? Vuelve a ti, que la vida nos abre sencilla la puerta de amar. Vamos todos a ser una misma voz Donde el niño sea invencible y el anciano tenga honor Donde la sangre que corra sea la de ser mujer Que toquemos siempre tierra para luego florecer Miro pa' atrás y te encuentro amor Miro mis lágrimas, miro el dolor Todo ha venido pa' ser la que soy Pa' reír juntos en este danzo Que más da, si mi rostro se llena de surcos que muestran que supe bailar Que más da, si tu hermano profesa en su diferencia otra forma de amar Vamos todos a ser una misma voz Que el migrante tenga hogar su camino dignidad Que el indígena y mi ancestro sean mi orgullo y mi reencuentro Que su lucha viva siempre respetemos su color Ay la la, 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 la Ay la la, la ¡Ay, la ra, ay, la ra, ay, la ra! Ay, la, 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 la Muchas gracias por compartir con nosotros esta pieza Ya nada más, bueno, nos dejaste picados con ganas de ir al concierto Bueno, los esperamos ahí, mañana Sábado, Teatro Vivi en Blumenthal, 8 8 de la noche, sí Los boletos ahorita, si quieren aprovechar preventa Está en Ticketmaster y en las taquillas Y si no, bueno, pues ya mañana nos vemos Claro, gracias de nuevo por acompañarnos Lula Reina y felicidades por el disco Gracias, gusto verte Paloma Igualmente Vamos a continuar con información, parece que ya está listo nuestro enlace con Esmeralda Esmeralda desde Puerto Vallarta Esme, buenos días, ¿me escuchas? Hola Paloma, sí, muy buenos días Aquí desde Puerto Vallarta informándoles porque este fin de semana hay muchas actividades culturales Y bueno, una de ellas se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Cuale La bailadora española Isabel Rivera Cuenca va a presentar el espectáculo Mis Latidos Esto va a ser con la colaboración especial de músicos bayartenses como Esaú Galván Y Paolo Uccelli en las guitarras Y Silvia Basurto en la voz y percusión Va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde Y se va a poder apreciar fandangos, bulerías, tangos flamencos, variedad de compases Que van a mantener absortos los sentidos durante hora y media Isabel es una cantante, es catalana, ella es de raíces andaluzas Y bueno, ella escogió aquí Puerto Vallarta dentro de una gira que tiene un tour 2014-2015 Porque ella dice que Vallarta es un escenario que hay con mucha cultura Y bueno, lo invitamos para que ustedes asistan, los que nos escuchen y que viven aquí en Puerto Vallarta Y los que vienen este fin de semana para que disfruten también Va a haber un festival de la tirotecnia aquí en Puerto Vallarta Y esta información se la tendré el próximo viernes en esta colaboración, Paloma Esme, muchas gracias como siempre por tu colaboración y por toda la información que compartes Para que disfruten tanto los vallartenses como todas las personas que visitan el bello puerto Gracias Paloma, buen día Buen día Y ya tendremos oportunidad de platicar de nuevo la semana que entra con Esmeralda Vega desde Puerto Vallarta Les recuerdo que tenemos vías de comunicación a través de redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook para que nos haga llegar sugerencias Nos haga llegar sus propuestas culturales Es un espacio incluyente y nos interesa saber lo que usted está creando Vamos a la siguiente información, adelante Diferentes elementos de utilidad de lo más simples La planta alta del Museo de las Artes de la UDG en el marco de FIL Alberga la muestra objetística, diseño argentino contemporáneo Nombrado así en lugar de diseño industrial Ya que se sitúa en una etapa de evolución en esta disciplina Comentó su curador Ricardo Blanco Nosotros creemos que diseño industrial como tal, como disciplina que empieza fuertemente en los años 30 Hoy es una redundancia Todo el diseño es industrial Todo, todo, absolutamente Inclusive lo artesanal usa la industria, usa maquinaria industrial Usa tecnología, procesos O sea, y todo es industrial Por lo tanto queríamos encontrar un diferenciador Objetística incluye 171 piezas, algunas históricas De más de 100 diseñadores argentinos, la mayoría jóvenes Presenta sillas, bancos, elementos de cocina y de escritorio Percheros de piso, juegos, juguetes y artefactos de iluminación Notamos que en el 2000, 2001, después de la crisis fuerte Los diseñadores jóvenes apuntaron a ponerse ellos como productores de sus propios diseños Dado que la industria estaba, digamos, preocupada por subsistir Los diseñadores asumieron su rol como productores Y obviamente empezaron por campos más reducidos Al cual nosotros llamamos objetística Con imágenes de Julio Luque, Adrián Peña, C7 Film